Estamos llevando las charlas de prevención, que acordamos por la municipalidad. Así que, bueno, hoy es un día especial, así que estamos trabajando con los chicos de cuarto y quinto año. Es importante, siempre tenemos la colaboración, la verdad, del municipio, que es una ayuda permanente, así que le agradecemos, la verdad, su aporte con la escuela. Vamos a tratar de terminar antes del ciclo lectivo, pero ya como estamos culminando, la verdad que los chicos están aprobando y están siendo menos los que vienen ya a clase, así que, bueno, vamos a intentar seguir continuando el año que viene. La verdad es muy importante y la colaboración, como digo, permanente, que se trabaja con el municipio.